...comunicación una vez más con Natalia. Natalia es la mamá de Dante, este nena que tiene 10 años de edad y que también la viene peleando con la fibrosis quística. No sé si estás al aire, si estás al aire no escucho nada. Bueno, sí, estamos al aire y voy a tratar de corregir para ver si me... Ahí te escucho, ahí te escucho. Bueno, no toco más nada entonces, si me escuchás nos quedamos ahí. Bueno Natalia, un poco te estaba presentando, ¿sabés quién soy? Luis Petita acá en FM Ártica. Natalia, una vez más, un poco para preguntarte cómo hemos... Me escucho muy mal, no en la casa escucho lo que me escucha. A ver, ¿ahora? ¿Hola, hola? Ahora sí. Ya vamos a tener que arreglar esto, ¿ahora me escuchás mejor? Repetime. Se pierde la señal. Un poco te quería preguntar, ¿cómo has vivido esta semana con respecto al pedido de la medicación para esta chiquita de Río Grande, para Mara? Bueno, bastante complejo porque yo quiero dejar en claro que yo como otras personas soy mamá de un nene con FQ y lo que nosotros hacemos es tratar de ayudar dándole las herramientas a los padres para que se puedan defender. Entonces es complicado el manejo oculto que hay detrás de esto. Te empiezan a llegar mensajes, así como le llegan a Mariana o te llegarán a vos, me llegan a mí también. Con información que no es correcta, uno sabe que el trance no avanza, aquí no está la orden de compra, tratando de sostener a la mamá para que no se deje amedrentar y asustar porque vive en un lugar donde la conoce todo el mundo y tiene miedo y nosotros tratamos de sostener a los papás diciéndoles que estamos defendiendo la vida de nuestros hijos y que no queda otra que salir en los medios cuando no hay respuesta. Porque si la respuesta estuviese, la mamá no tendría que recurrir a estas cosas. Ni la mamá ni cualquier otra persona que tiene una patología que tiene que recurrir a los medios. Es que se mueven cuando se viraliza la cosa. Obligan a que esto, porque ¿a quién le gusta estar contando la situación que le toca vivir? ¿A quién le gusta? A nadie y en algún momento le dijeron que haga un video de Marita. Marita tiene 12 años y la verdad es que a mí no me parece que la nena se tenga que exponer contando qué es lo que le pasa. Yo he visto las fotos de la nena desde que nació, que me mandó la mamá. Y son todos los años de internación. ¿Sabés lo que es eso para una criatura y que encima se tenga que exponer filmándose, pidiendo una medicación que le puede salvar la vida? Yo hoy me estuve leyendo bien lo del tema de... En algún momento usted lo que intentó hacer o le sugirieron a la mamá es que trate de usar alguna de las medicaciones que hay. En aprobadas hay tres medicaciones, pero ninguna está aprobada para la mutación que tiene Marita. Es complejo de entender para el común de la gente, pero los chicos heredan una mutación de la mamá y una mutación del papá. Como que yo te diga un nombre y un apellido. Entonces esas drogas que empezaron a salir tienen que ver con eso, con ese nombre y ese apellido. La única droga que sirve en este momento para Marita es el tritafta. Porque si no, desde un hospital en Buenos Aires, conociendo la situación de ella, que vive en Tierra del Fuego. Conociendo toda la situación, lo difícil que es tratar de lograr que esto se estigura. No le van a pedir una droga como esa, le hubiesen pedido la que hay acá. Si hay acá una y a ella no se la pidieron es porque no le hace efecto esa. No sé si quedó claro lo que quise explicar. No, perfecto. Es un médico el que lo pide. Pero, a ver, en Buenos Aires se trabaja en equipo. Es un equipo médico que pide esto para mejorar la calidad de vida de esta nena. Porque la medicación del tritafta, la que salió, se aprobó hace, en el 2019, es una medicación que no es una medicación que no hace. Se corta, se pierde, pero me parece que es problema de recepción del celular. ¿Me escuchás? Claro, me parece que ahí sí te escucho bien. Bueno, ahí avanzo. La medicación está, no solamente avanza, actúa sobre la función pulmonar, sino también sobre la parte gastrointestinal para que se absorban mejor los nutrientes y no pierdan tanto peso. Pero más allá de eso, me parece que estar justificando, y justificando perdemos el foco. Si hay un médico que pide un medicamento y hay una ley que nos ampara, que dice que desde la prescripción médica tiene que estar cubierto, no hay que perder el foco. Es lo que pide el médico, es lo que se tiene que cubrir. Sin duda, sin duda. Ahora, lo que más molesta en esta situación es que le hayan planteado a la mamá que no hable más con los medios. Eso es tremendo, porque eso le genera miedo a quien quiera. Si me hubiese pasado a mí también tendría miedo. La verdad te digo, porque uno lo que no quiere es tener más quilombos del que tiene en su casa. O sea, lo que necesita es la cobertura. Y la cobertura muchas veces llega cuando hay presión de este tipo. Ayer se comunicaron conmigo de la obra social para decirme que estaba todo en marcha, y en marcha no hay nada si no hay una orden de compra. O sea, una orden y el medicamento se necesita. La verdad es que por lo que estuve averiguando, se están como pasando la pelota a ver quién lo va a cubrir. Nada más que eso, es lo único que sabemos. Y es lo único que sabe la mamá. La que tiene toda la información es la mamá, que es la que me pasa la info a mí. Pero la verdad es que de momento no hay nada. Como cuando vinimos de Roma. Y a la mamá, cada dos días le van a dar únicamente a ella información de las cosas que están haciendo desde la obra social. Sí, eso es lo que le dijeron. Uy, ese estado bueno, de todas formas nunca es tarde, ¿no? Para hacer las cosas bien. Yo siempre soy muy optimista y no soy, este... O sea, no voy hueso en el sentido de que si tenés para hacer las cosas bien, siempre hay una oportunidad de que lo hagas. Si ahora le vas a empezar a informar el informe antes... Se te corta, se te corta, se te corta. Hola, hola. Repetí la última frase. Hola, ¿ahí? Repetí la última frase. Sí, sí, ahí estás. Sí, sí, no, no. Que esto viene de hace rato. Ella, la última derivación que tuvo, tuvo una demora como de un mes y medio para que la puedan atender acá. O sea, que esto viene de hace rato. Siempre está bueno que la gente se empiece a ocupar. A partir de ahora, dale, empieza a ocuparte. Acá nosotros no somos guerrilleras. Somos madres. Queremos que nuestros hijos vivan. A ver cuál es la parte que no se entiende. No queremos tener más problemas de los que tenemos. Los quilombos los tenemos en casa cuando vemos que nuestros hijos se están muriendo. Lo vemos todos los días. En los últimos seis meses murieron treinta chicos por FQ. Y no sé si no más. Por falta de tratamiento y de cobertura. O de información. O por no haber estado diagnosticados a tiempo. Entonces lo vemos a diario. Nosotros no queremos luchar contra nadie. Queremos que nos den lo que el médico pide. Es algo tan simple lo que está pidiendo la mamá. Lo que están pidiendo, la verdad, todas las personas que están afectadas por esta enfermedad. Es algo tan simple. Pero bueno, vamos a dejar en claro, y te llamamos un poco para esto. De que lo que vos estás haciendo es desinteresado. No tenemos interés de dañar absolutamente a nadie. Nuestro único interés es que la medicación llegue cuanto antes a las manos de la mamá de Mara. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Porque por lo menos el grupo al que yo pertenezco de papás, nosotros cuando trabajamos para la ley, tampoco lo hicimos de forma agresiva. Nosotros no somos papás agresivos que estamos tratando de serrucharle el piso al político de turno. No estamos buscando eso. Nosotros estamos buscando que se entienda de qué se trata la patología. Que posiblemente muchos de los que tienen el poder de firmar un papel no saben ni de qué se trata. A mí me ha pasado de llamar hasta auditores médicos y tener que explicarles de cero de qué se trata la patología. Entonces el interés de salir en los medios y comunicar es que se entienda que esto es una situación grave y que Mara está grave. Está en un hilito. Tiene 70% de capacidad pulmonar. Si eso sigue a peor, va a ir a trasplante. Y ya conocemos la historia de los trasplantes que muchas veces no llegan los chicos por un montón de situaciones. Entonces es que por favor recapaciten y hagan las cosas como hay que hacerlas. Y hacerlas es que vengan y le digan, mirá, Liliana, Mara, ya está hecha la orden de compra. Así que le quede claro a Mariana Rubi, que es la Presidente de OSEF, que nadie va en contra de ella. Y le pedimos, al menos yo le pido encarecidamente, que no la moleste a la mamá de Lili. Y que no se enoje con los medios. Y si está enojada conmigo, me lo puede hacer saber. Tiene mil maneras de hacérmelo saber. Vivimos en la misma ciudad, pero no hay ninguna intención política en contra de ella como persona. Lo que le pedimos es que cumpla... No, y estaría bueno también, disculpa, disculpa que te interrumpa, a veces me llega medio con delay. Estaría bueno también que si ellos empezaron a moverse, que puede ser la posibilidad de que se hayan empezado a mover, que salgan a contarlo, porque es que la opinión pública se hace carne de este tipo de situaciones. Entonces está buenísimo cuando vos tenés un puesto que puedas salir a informar. Yo no entiendo por qué solo le van a informar a la mamá. O sea, estaría buenísimo que salgan a informar qué es lo que está pasando, porque de hecho, si la legislatura pidió... Tengo entendido que la legislatura pidió un informe. Bueno, esto ya tomó un vuelo bastante importante. Acá todo el mundo quiere lo mismo, que se le cubra la medicación a la criatura rápidamente. No estamos pidiendo otra cosa. Vos estás en la calle, te agradezco que nos hayas atendido, Nati. Estoy abajo de la lluvia, pero haciendo el aguante, no te preocupes. Bueno, esperemos que esto pronto se pueda tener. Son feas las noticias que llegan de Gran Bretaña con respecto a la suspensión de vuelos con Sudamérica. Es muy feo lo que está pasando con el COVID en todo el mundo, pero ojalá que, a pesar de todas las trabas que encontramos en el camino, el medicamento llegue lo antes posible para Mara. Bueno, sí, para cerrar con eso que decís, la verdad es que cuando estuvieron cerrados los vuelos, nosotros seguimos recibiendo la medicación, o sea que eso no es un impedimento. Hubo vuelos sanitarios que iban a buscar medicación afuera, a través de Aerolíneas Argentinas, y atraer gente varada, o sea que no creo que ese sea un impedimento para justificar el por qué ahora no va a haber una cobertura. Se dificulta un poco la llegada del producto, pero por eso uno le pide que por favor activen y que hagan la compra cuanto antes, porque está lo que vos planteaste recién. El 70% de su capacidad pulmonar ya está dañado, no queremos que lleguen al trasplante, queremos hacer lo imposible para que cuanto antes esté el medicamento con Mara, es mejor para su calidad de vida. Te agradezco mucho, Luis, el espacio, y que sigas manteniendo el tema vigente, sobre todo para que se conozca la patología, por si hay otros papás que percibieran sus hijos que pueden tener esa enfermedad, que los traten cuanto antes, y saber que los padres estamos unidos siempre para el bienestar de nuestros hijos. Un beso para Dante. Gracias, besito para ustedes. Buen fin de semana. Hablábamos con Natalia, la mamá de Dante, otro chiquito, con esta...